El tinglado, no sé cómo calificarlo, el tinglado de la laboral de Girón, bueno, se marchan los patronos privados, es todo un montaje, fue un montaje de Tortimán en su día, se ha perdido dinero ahí, se ha tirado dinero todo lo que no está escrito, se ha tirado o ha desaparecido. Y no se hizo nunca nada, había listas de visitas, pues eran 20 personas al año, 30, quitando los colegios que los llevan todos ahí. O sea, nada, es una actividad inexistente y con una millonada por el medio terrible, con unas deudas terribles, eso tendría que ir a los tribunales, ¿no? En todo caso, hay que cerrarlo. ¿Cómo se mantiene una actividad que no existe y que es carísima, aparte de la deuda? Aparte que si llevan el camino de Santiago de Oviedo, se lo llevan para ahí para meter los dineros del camino a lo que les interesa, a cubrir esa deuda. Por cierto, el alcalde de Oviedo, Cantelli, ¿está satisfecho? Estamos ya en mayo con lo que se hizo mi amigo Adrián Berbón, mi amigo Berto Piñón, ¿está satisfecho con lo que hacen con el camino de Santiago que se llevaron para Gijón, que es el colmo, ¿no? El camino permitido, en vez de salir de la Catedral de Oviedo, sale de la laboral de Gijón. Bueno, el caso es que eso se derrumba, se llevan años derrumbando, siguen metiendo dinero, es peor que un oso en su día e insisto, alguien tendría que ir a los tribunales, porque ahí podría ir a la cárcel un montón de gente. Es como lo del Niemeyer, o peor, no, bastante peor que lo del Niemeyer, que no sé cómo está lo de la cárcel ahí, pero bueno, por lo menos hubo sentencias condenatorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!